Me te quedaron en el siguiente video preguntando si el bicho existe o si está hecho por computadora y el hermoso lepidóptero si existe, de hecho es del género Acherontia y están distribuidos por Europa, África y Asia, suelen ser de gran tamaño alcanzando los 10 centímetros de longitud y lo característico de estos bichos es el diseño en el dorso que parece una calavera humana lo cual ha creado muchas historias en la cultura popular relacionadas con la muerte Los adultos se alimentan de miel y a menudo invaden las colmenas de las abejas domésticas y si se lo preguntan, no, no representan un peligro para el ser humano Fin